This day the scriptures fulfilled was preached by Brother William Marion Branham on a Friday night, 19 de febrero de 1965, en Jeffersonville, Indiana. El mensaje hoy se ha cumplido esta escritura fue predicado por el hermano William Marion Branham un día viernes por la noche 19 de febrero de 1965 en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice así. Just remain standing, if you will, while we bow our heads for a word of prayer. Manténganse de pie, por favor, mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por esta otra oportunidad de venir y presentar este glorioso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias porque Él aún permanece el mismo ayer y hoy y por los siglos. Te damos gracias por estas personas que se han congregado acá en este tiempo de tanto frío. Y no obstante, con sus grandes expectativas. Buscando, creyendo que algo extraordinario nos será otorgado de parte de Dios. Venimos con esa esperanza, Señor, a cada reunión. Te damos gracias por los servicios de antenoche en el tabernáculo. Te damos gracias por el servicio aquí anoche. Y por el servicio hoy en el tabernáculo. Estamos a la expectativa ahora por lo que tú tendrás para nosotros esta noche. Padre, sabemos que cualquiera con la capacidad de mover las manos puede abrir las páginas de la Biblia. Pero solo hay uno que puede hacer que viva y que sea real, y ese eres tú. Y Padre, esperamos que tú hagas eso en esta noche. Bendícenos en todo aspecto. Nuestros corazones están tan llenos de gozo al ver que el tiempo se aproxima cuando le hemos de ver a Él cara a cara. Aquel que hemos amado y por el cual hemos vivido todos estos años. Señor, han habido muchos nuevos convertidos. Entiendo que una gran cantidad, como 40 o 50, serán bautizados en la mañana en tu nombre del servicio anoche. Oh Dios, por favor continúa, lo pedimos. Hasta que toda simiente predestinada de Dios haya visto la luz del Evangelio y haya entrado al redil. Pedimos que nos escondas en esta noche detrás de la palabra. Ciéganos en cuanto a las cosas del mundo. Y permítenos ver a Jesús. Que haya aquí entre nosotros esta noche una experiencia como la del monte de la transfiguración. Y que no veamos a ningún hombre, sino solamente a Jesús. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Y como vindicación de su Evangelio. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a darle vuelta a este micrófono o a este escritorio hacia un lado un poco, si está bien. Para poder ver ambos lados de la audiencia. Supongo que puedo organizar estos micrófonos aquí correctamente. Muy bien, solo un momento. Extendemos saludos desde el auditorio principal aquí esta noche. A nuestros amigos en Arizona, California, Texas y a través de los Estados Unidos por medio telefónico. Esto está yendo a través de la nación, este servicio esta noche, por medio del teléfono. Así que confiamos que Dios nos bendecirá. ¿Pueden escuchar allá atrás en el auditorio a la izquierda? Muy bien. Van a revisar ahora el sistema telefónico para ver si está funcionando correctamente. ¿Están todos contentos en esta noche? Sí. Pues eso está bien. Por este lado. Amén. Me agrada al ver que todos están sentados cómodamente. Y ahora mañana en la noche, si la multitud continúa creciendo. También habrá teléfono directo y aún hay esta noche. Creo que algunos están allá en el tabernáculo. Y mañana en la mañana, los servicios no los podemos celebrar en el tabernáculo. Porque estará ahí una florista decorando la iglesia para una boda mañana por la tarde. Y han cambiado los servicios de la mañana a la iglesia del hermano Rudel. Uno de nuestros asociados, y eso queda por aquí en la carretera 62. ¿Ha sido anunciado? Sí, ha sido anunciado. Y si se llena demasiado ahí... Llevaremos esa gente y enviaremos otro ministro allá con el hermano Junior Jackson, allá en Clarksville. La razón que lo programamos con el hermano Rudel... Es por lo cercano y podemos... Y pensamos que sería más fácil de hallarlo. Y nos ocuparemos de esto de alguna manera. Y asegúrense de llevar a cabo todos esos bautismos mañana. Y espero que habrán otros 100 o 200 que se unirán a ellos para bautismos mañana. Y ahora, mañana en la noche... No me gusta anunciar de antemano el tema que voy a predicar... Pero alguna noche en los servicios, o un día... Quiero hablar sobre el tema de quién es este Melquisedec. Porque es un tema... Sobre el cual yo pienso que estamos viviendo en el tiempo cuando estas revelaciones... Las cuales han sido un misterio a través de las edades... Sobre quién fue este individuo. Y yo creo que Dios tiene la respuesta de quién fue. Algunos dicen un sacerdocio. Otros dicen un rey. Algunos... Pero tiene que... Pero habiendo una pregunta... Tiene que haber una respuesta para esa pregunta que sea correcta. No puede haber una pregunta sin que primero exista la respuesta. Ahora, confiamos que Dios nos dé una bendición de su palabra en esta noche... Mientras la leemos. Y ustedes han... Billy me dijo que les dijera que ustedes han brindado buena cooperación con las personas aquí. Que han estado ayudando con el procedimiento de estacionar con la policía y los demás. Continúen así. Eso está muy, muy bien. Esperamos ver el tiempo quizás en un futuro cercano. Cuando posiblemente podamos traer la carpa aquí a la ciudad. Y ponerla aquí en el campo de pelota, donde podríamos quedarnos un largo tiempo. Quizás por tres o cuatro semanas en un avivamiento continuo. Mientras aquí escasamente llegamos a conocernos el uno al otro. Y luego ya nos tenemos que despedir y nos marchamos nuevamente. Pero me gustaría venir para permanecer en lo que sería un viaje extensivo. Una ocasión en la cual podamos quedarnos y no tener que terminar en una noche o dos. Sino solo permanecer y enseñar día y noche, día y noche. Y así continuar. Quizás alguien se iría a la casa para alimentar las gallinas, ordeñar las vacas. Y luego regresar a la semana siguiente y continuar en el servicio. Me gustaría eso. Así que el Señor sea con ustedes. Ahora, antes de irme. Quizás el domingo por la mañana, o el domingo por la noche, o en alguna ocasión en uno de estos servicios. Sé que todos están esperando oír el mensaje sobre la verdad de casamiento y divorcio. Lo cual es uno de los grandes problemas de este día. Y estoy tan seguro como estoy aquí parado. Creo que la respuesta correcta está en la palabra de Dios. Y yo creo que para eso prometí volver. Y supongo, hasta donde sé. Quiero tener otro servicio aquí en Jeffersonville el domingo de resurrección. Y eso será para un servicio matutino y luego el domingo de resurrección. Así que lo anunciaremos con anticipación y trataremos de alquilar el auditorio, si es posible, o algún lugar para el domingo. Quizás vengamos para el sábado y el domingo. Tendría que venir en avión y regresarme inmediatamente. Porque es muy cercano al tiempo. Tendría que revisarlo primero con el itinerario que tengo para California. Y luego, inmediatamente después de eso, tengo que ir allá al África. Así que manténganse en contacto y oren por nosotros. Ahora, en esta noche, quiero llamarles la atención a una porción de la palabra de Dios hallada en el capítulo 4 de San Lucas. El capítulo 4 y el versículo 16 comienza con Jesús hablando Hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. Ahora, queremos tomar de ahí una conclusión De qué tan dinámica es la palabra de Dios. Ahora, todos podemos calcular la mecánica. Pero se requiere la dinámica para hacer que la cosa funcione. Podemos lograr comprender la mecánica de una máquina De un automóvil Pero luego se requiere de la dinámica Para que las ruedas funcionen Y se muevan. Ahora, Jesús había vuelto a Nazaret Donde había sido criado. Más adelante aquí en las escrituras Encontramos que le dijeron Nosotros oímos que hiciste tal y tal cosa Allá en Capernaum Ahora queremos verte hacerlo aquí en tu propia tierra Jesús respondió No, no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra Y desde luego Eso es donde uno es criado Y donde la gente lo conoce a uno Y ahí él tenía un nombre De mala fama para empezar Habiendo nacido sin padre terrenal Ellos le llamaban un hijo ilegítimo Porque María en realidad estaba en embarazo Antes de haberse casado oficialmente con José Pero no es así Sabemos que no fue así Y en esta escritura Lo que causó que mis ojos Enfocaran en esto Fue algo que ocurrió recientemente En Phoenix, Arizona Fue el último día En el servicio que yo predicaba En la Convención Internacional de los Hombres de Negocio Del Evangelio Completo Y en esta convención Estaba con nosotros un visitante El cual era un obispo católico Que es del rito caldeo De la iglesia católico De la iglesia católica apostólica El reverendísimo Juan S. Stanley Él es el arzobispo de la zona metropolitana De los Estados Unidos De la iglesia católica Esta viene siendo su tarjeta Y su dirección Y él estaba de visita Con los hombres cristianos de negocio Y yo lo había visto allí El día anterior Y cuando yo estaba predicando El sábado en la noche Creo que fue O el sábado en la mañana En el desayuno Y yo Mientras yo hablaba Él continuamente me miraba Yo pensé Aquel hombre seguramente No está de acuerdo Con nada De lo que estoy diciendo Y ustedes saben Uno podía verlo Él afirmaba Moviéndolo a cabeza Pero yo no sabía exactamente Lo que le estaba inquietando Así que el domingo por la tarde Cuando subí al púlpito Para hablar Iba a tomar mi texto Sobre dolores de parto Donde Jesús dijo que Como la mujer cuando da a luz Tiene dolor Ella sufre dolor en el parto Y de ahí pensaba hablar En dolores de parto El tema para decir Que el mundo ahora está En dolores de parto Lo viejo tiene que ser Suprimido Para que lo nuevo Pueda nacer Igual como una semilla Tiene que pudrirse Para así poder dar vida nueva Y como los dolores Dolores de parto Estremecieron al mundo En la primera guerra mundial Ella tuvo un dolor tremendo Porque tenían gas venenoso Y las otras cosas Que casi lograron Destruir el mundo Y en la segunda guerra mundial Ella tuvo otro Con dolor más fuerte Tuvieron bombas aéreas Y también la bomba atómica Ella no puede soportar Otro dolor de parto Con esos proyectiles Y cosas hoy día Otra guerra más La sacará de órbita Pero ella ahora Será librada Y habrá una nueva tierra La Biblia dice Que la habrá Bajo el mensaje De cada profeta Israel recibió Un dolor de parto Porque estos profetas Que venían a la escena Después de los teologios Y los clergios Tenían la iglesia En una organización Porque estos profetas Llegaban a la escena Después que los teólogos Y clérigos Tenían la iglesia Toda en forma organizada Y cuando esos profetas Venían a la escena Con así dice el Señor Sacudían esas iglesias Y eso producía Un dolor de parto Por fin Ella tuvo dolores De parto Hasta dar a luz Un hijo Del evangelio El cual fue La palabra misma Hecha carne Así que la iglesia Realmente está En dolores de parto En esta noche Nuevamente Para el nacimiento Del hijo El hijo de Dios Viniendo otra vez Todos nuestros teólogos Todos nuestros sistemas Todas nuestras denominaciones Todo se nos ha podrido Así que estamos En dolores de parto Y un mensaje De Dios Siempre le causa Dolores más fuerte A la iglesia Pero dentro de poco Ella dará a luz Una novia Que traerá a Jesucristo A su novia Y entonces pensando Que este hombre Estaba en tan fuerte Desacuerdo conmigo Cuando me levanté A dar este mensaje Abrí en la Biblia Para hallar la página Y mi esposa Me acababa De obsequiar Una Biblia nueva Para Navidad Mi otra Biblia Ya tiene como 15 años Y estaba casi Vuelta a pedazos Las páginas Cada vez que la abría Salían volando Pero yo sabía Exactamente Dónde encontrar Cada escritura Así que yo había estudiado Detalladamente En aquella Biblia Y sencillamente tomé La nueva Para llevarla A la iglesia Porque la otra Se veía tan mal Y cuando empecé A abrir Hacia San Juan Donde se encontraba La escritura Empecé a leer Del capítulo 16 Y el versículo Que buscaba No estaba Entonces pensé Extraño Busqué de nuevo Aún no se encontraba Ahí Y el hermano Jack Moore De Shreveport Louisiana Un amigo íntimo Estaba sentado Ahí Le pregunté Hermano Jack ¿No se encuentra Eso en San Juan 16? Y él respondió Sí Y este sacerdote Católico Se levantó De su asiento De entre algunos Cien ministros Sentados ahí En la plataforma Caminó hacia mí Y él con su túnica Y vestiduras Y cruces Y todo eso Y se paró Así A mi lado Y me dijo Hijo mío Estate firme Dios está A punto De hacer algo Y pensé ¿Un arzobispo Católico Diciéndome eso? Él dijo Léelo De mi libro Y yo leí La escritura De su libro Y tomé mi texto Y continué Prediqué mi sermón Después Cuando hube terminado Él se levantó Después de yo Haberme ido Y dijo Hay una cosa Que tiene que suceder Después de esto O la iglesia Tiene que salir Del enredo En el que se encuentra O nosotros Tenemos que salirnos Del enredo En que se encuentra La iglesia Así que Una o la otra Y yo estaba En camino a casa De regreso A Tucson Esa tarde Los niños Estaban llorando Por un sándwich Y me paré Para comprar Un sándwich Un pequeño stand Y mi esposa Me dijo Bill Yo nunca He estado Tan nerviosa En toda mi vida Al verte parado Ahí buscando Por esa biblia Dijo ¿No te causó Nervios a ti? Yo dije No Dije Yo sabía Que eso estaba Ahí en algún lugar Ellos simplemente No incluyeron La página Es un error De imprenta Y ella dijo Y pensar Que yo te Obsequié Esa biblia Parecía Como que Todo ojo Ahí estaba Sobre mí Y yo le dije Pues No podías Evitarlo Eso fue Un error Al imprimir La biblia Yo le dije Ellos nunca Incluyeron Esa página Pues Me puse A examinarla De nuevo Y todo Estaba Perfecto Pero es Que donde Termina El capítulo 16 Una porción La porción Está Como a Tres pulgadas Del final En el capítulo 17 Del otro lado Es exactamente Igual Y siendo Una biblia Nueva Esas dos páginas Estaban pegadas Perfectamente Y yo estaba Leyendo Del capítulo 17 En vez Del 16 Bien Dije Está bien Esto es Con algún Propósito Y tan claro Como uno Podría Escuchar Cualquier Voz Una voz Me habló Y dijo Él llegó A Nazaret Donde había Sido Criado Y entró En la sinagoga Como era Su costumbre Y el sacerdote Le dio Las escrituras Para leer Y él leyó Isaías 61 Y cuando Hubo Leído Las escrituras Él se sentó Devolvió La biblia Al sacerdote El libro Y se sentó Y se sentó Y los ojos De todos En la congregación Estaban Enfocados En él Y palabras Preciosas Procedieron De su boca Y él dijo Hoy Hoy se ha cumplido Esta escritura Hoy se ha cumplido Esta escritura ¿Cuán precisa Esa es la escritura? Noten ustedes esto En Isaías 61 1 al 2 Es de donde Nuestro Señor Estaba leyendo Isaías 61 1 al 2 Pero a la mitad Del segundo versículo De Isaías 61 Él se detuvo Donde dice El Espíritu de Jehová Está sobre mí A proclamar El año De la buena voluntad Ahí se detuvo ¿Por qué? Porque la otra parte Para traer juicio No concernía A su primera venida Sino A su segunda venida Ven No concernía Ahí Pues vemos Como las escrituras Nunca fallan Siempre son perfectas Jesús se detuvo Exactamente Donde se detuvo La escritura Porque eso Era precisamente Lo que habría De ser vindicado En su día En esa primera venida En la segunda venida Él traerá juicio Sobre la tierra Pero no en aquel tiempo Él debía predicar El año De la buena voluntad Noten El Mesías Parado ahí En la plataforma Para identificarse Con la palabra De promesa Para aquella edad Cuán extraño El Mesías Parado Ante la iglesia Y fíjense En estas palabras Tan preciosas Cuando él dice aquí Para predicar El año De la buena voluntad El año De la buena voluntad Como todos sabemos Siendo lectores De la Biblia Fue el año Del jubileo Cuando todos Los esclavos Y prisioneros Como habían sido Capturados Como prisioneros Y tenían que entregar Un hijo Para pagar una deuda O una hija Para pagar una deuda Y estos estaban En esclavitud No importaba Cuánto tiempo Habían estado En esclavitud O cuánto tiempo Les tocaba Permanecer ahí Cuando llegaba El año Del jubileo Cuando sonaba La trompeta Todo esclavo Podía ser libre Si así lo deseaba Uno quedaba libre Ya no era esclavo Pero si uno deseaba Permanecer como esclavo Entonces tenía que ser Llevado al templo Y parado junto A la columna Del templo Y tomaba Una lesna Y le perforaban La oreja Y entonces Tenía que servir A ese amo Por el resto De sus días Que ejemplo tan perfecto Es del evangelio De Jesucristo Cuando es predicado El año De la buena voluntad Y el tiempo Del jubileo Cualquiera Cualquiera No importa Quien sea Cual sea su color ¿A cuál denominación Pertenezca? ¿Qué tan profundo Se haya sumergido En el pecado? ¿O qué mal tenga? Usted puede ser libre Cuando oye sonar La trompeta del evangelio Usted queda libre Pero si usted le da La espalda Al mensaje Y se niega A oírlo Note A usted Le perforaban La oreja Con una lesna Eso quiere decir Que usted Ha cruzado La línea Entre la gracia Y juicio Usted jamás Oirá El evangelio Otra vez Usted jamás Progresará Usted permanecerá Como esclavo Al sistema En que se encuentra Por los días Que le quedan Si usted Se niega A oír El año De la buena voluntad Ahora La otra parte Del versículo Como dije No requería Atención Porque este Mesías Que viene ahora En este tiempo Es cuando Él traerá A juicio Ahora ¿Cómo pudieron Aquellas personas Fallar En reconocer Quien era Él ¿Cómo se les pasó Por alto ¿Cómo pudo suceder Cuando fue tan claramente Dado a conocer Y mostrado ¿Cómo es posible Que no lo captaron Cuando Él ¡Qué tremenda palabra! Piensen en eso Hoy se ha cumplido Esta escritura Ante vuestros ojos ¿Quién lo dijo? Dios mismo El cual es el intérprete De su propia palabra Hoy se ha cumplido Esta escritura El Mesías Él mismo Parado en la presencia De la congregación Leyendo una palabra De la Biblia Referente a sí mismo Y luego dijo Hoy se ha cumplido Esta escritura Y sin embargo Ellos fallaron En captarlo ¿Qué tragedia Sería esa? Pero así sucedió Ha sucedido Muchas veces ¿Cómo pudo suceder? Por supuesto Como ocurrió En otros tiempos Fue por creer Interpretaciones humanas De la palabra Esa fue la causa Esos creyentes En aquellos días Así llamados creyentes Estaban aceptando La interpretación Que los sacerdotes Habían dado De la escritura Y por eso Jesús No perteneciendo A ninguna De sus órdenes O sociedades Fue Excomulgado De entre ellos Y por lo tanto No lo podían Identificar A él Entre su grupo Porque él Era diferente A ellos La persona De Jesucristo Era tan única Que nadie Podría haber Vido Que ese Era el Hijo De Dios La persona De Jesucristo Fue tan singular Que nadie Debió Haber fallado En reconocer Que ese Era el Hijo De Dios Por cuanto Él Era la Identificación Perfecta De la Escritura Que fue Escrita De él Y así Se conoce A cualquier Cristiano Cuando su vida Identifica Las propias Cosas Que el Cristiano Debe Hacer Él Se paró Allí Y dijo Hoy Se ha Cumplido Esta Escritura Ante Vuestros Ojos Cuán Sobresaliente Qué tan Claro Y sin Embargo Aquella Gente Lo Malentendió ¿Por qué? Porque Tomaron La Interpretación De Alguna Orden Sacerdotal A la Cual Estaban Escuchando Y la Historia Siempre Se Repite Y Las Escrituras Tienen Un Significado Múltiple Y Una Revelación Múltiple Por ejemplo Como dice En la Biblia De Egipto He Llamado Mi Hijo Refiriéndose A Jesús Fíjense En la Referencia Y hallará Que También Se Refiere A Jacob Esa Misma Escritura Jesús Fue Su Hijo Mayor Jacob Si Fue Su Hijo Que Él Llamó Fuera De Egipto A Donde Nos Lleva La Referencia De Schofield Y También Las Otras Referencias Porque Esa Era La Escritura A La Cual Se Refería Así que Tenía Un Doble Sentido Correspondía Al Llamado Fuera De Jacob Y Al Llamado Fuera De Jesús Y Así También Es Hoy Es Raíz De Tanta Confusión En La Que Estamos Y La Gente Falla En Reconocer La Verdad De Dios Es Porque Hay Demasiadas Interpretaciones Humanas De La Palabra De Dios Dios No Requiere De Nadie Para Interpretar Su Palabra Él Es Su Propio Intérprete Allá En El Principio Dios Dijo Sea La Luz Y Hubo Luz Eso No Requiere Interpretación Él Dijo Una Virgen Concebirá Y Ella Concibió Eso No Requiere Ninguna Interpretación Cuando O sea La Interpretación De Dios De Su Palabra Es Cuando Él La Vindica Y Prueba Que Así Es 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 Interpretación Al Hacerlo Llegar A Cumplimiento Ahí Es Donde Está La Interpretación De Dios Es Cuando Él Hace Que Su Palabra Se Cumpla Él Se La Está Interpretando A Usted Como Cuando No Existía La Luz Y Él Dijo Sea La Luz Y La Hubo Eso No Requirió De Nadie Para Interpretarlo Pero Nosotros Le Mezclamos Los Sistemas Humanos Y Cuando Eso Sucede Uno Uno Lo Lleva Fuera Del Margen Siempre Ha Sido Así Pero Todavía Pienso En Lo Impactante Que Debió Haber Sido Piénsenlo El Mesías ¿Por qué Fue Que No Lo Vieron Porque Sus Propios Líderes Que Debían Haberle Reconocido Que Debían Haber Estado Bien Instruidos En Las Escrituras Que Debían Haber Tenido Entendimiento De Las Escrituras Fueron Ellos Los Que Degradaron A Este Hombre Y Dijeron Para Comenzar Él Es Un Niño Ilegítimo Nosotros Algún Día Que Las Mismas Cosas Que Vemos A Jehová Haciendo Hoy Hombres En Las Edades Que Están Por Venir Si Es Que Las Hay Morirán Por Las Cosas Que Hablamos Hoy Lo Tendrán Que Hacer Cuando Venga La Marca De La Bestia Y No Se Le Permita Predicar El Evangelio De Esta Manera Cuando Se Realice La Gran Unión De Iglesias Lo cual Está Listo Ahora Mismo Para La Iglesia Mundial Usted Tendrá Que Sellar Su Testimonio Para Esto Con Su Propia Vida Usted Tiene Que Creerlo Ahora Mismo Si Aquellos Sacerdotes Que Lo Condenaron Pudieran Resucitar Ellos No Le Condenarían Pero Dice Usted Si Yo Hubiera Estado Presente Yo Hubiera Hecho Tal Y Tal Cosa Pero Esa No Fue Su Edad Pero Esta Es Su Edad Este Es El Tiempo Usted Dice Pues Si Él Estuviera Aquí La Biblia Dice Él Es El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos El Mismo Así Que Él Si Está Presente Pero Estando Aquí A medida Que El Mundo Se Ha Civilizado Avanzado Más Y Con Mayor Educación Él Está Aquí En Forma De Espíritu Lo Cual Ellos No Pueden Matar O Darle Muerte Él Murió Una Vez Él No Puede Morir De Nuevo Él Tuvo Que Llegar A Ser Carne Para Que Así Dios Pudiera Sufrir La Muerte En La Carne Por El Pecado Pero Esta Vez No Puede Morir Es El Espíritu Santo Ahora Él Solo Pensar Que Tenían Esas Cosas En Contra De Él Otra Cosa Que Él No Se Unía A Ninguno De Sus Grupos Entonces Ahí Pueden Ver Hasta Por Eso Se Veía Como Una Mala Persona Él No Quiso Unirse A Sus Organizaciones No Se Unía Al Sacerdocio Y No Se A A Nada De Eso Y Luego Después De Todo Eso Él Intentó Derribar Lo Que Ellos Habían Edificado Él Entró Al Templo Nosotros Le Llamamos Un Hombre Manso Y Él Lo Era Pero Muchas Veces Nosotros Malentendemos Lo Que Es La Mansedumbre Él Era Un Hombre De Compasión Pero Sin Embargo A Veces Fallamos En Entender Lo Que Es La Compasión La Simpatía Humana No Es Compasión Pero Más Bien Compasión Es Haciendo La Voluntad De Dios Él Pasó Por El Estanque De Bethesda Ahí Por La Puerta Ahí Había Gente Tendida Multitudes Multitud No Significa Un Cierto Número Pero Ahí Había Multitudes Cojos Ciegos Mancos Paralíticos Y Él Siempre Tenía Compasión De La Gente Pero Él Fue A Una Sola Persona Que No Estaba Coja Ni Ciega Ni Paralítica Quizás Tenía Una Enfermedad De La Próstata O Alguna Otra Enfermedad Muy Lenta La Había Tenido Por 38 Años No Era Algo Que Le Iba A Molestar No Le Iba A Causar La Muerte Estaba Tendido Allí En Un Lecho Y Le Hizo La Pregunta ¿Quieres Ser Sano? Y El Hombre Le Respondió No Tengo Quien Me Meta En El Agua Porque Mientras Voy Pues Alguien Siempre Se Mete Antes Que Yo Ven El Podía Caminar Podía Ver Podía Movilizarse Pero Estaba Demasiado Débil Y Jesús Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Y Después Jesús Fue Interrogado Al Respecto Pues Ustedes Recuerdan Donde Lo Dice La Escritura Y Con Razón Si Él Viniera A Jeffersonville Esta Noche Y Obrara Algo Así Todavía Hablarían De Él Pero Recuerden Él Solo Vino A Hacer Una Cosa La Voluntad De Dios Ahora Eso Se Encuentra En San Juan 5 19 Ahí Obtendrán La Respuesta Él Dijo De Cierto De Cierto Os Digo No Puede El Hijo Hacer Nada De Sí Mismo Sino Lo Que Ve Hacer Al Padre Esto También Lo Hace El Hijo Igualmente Ahora Ellos Debieran Haber Reconocido Que Ese Era La Propia Vindicación De La Profecía De Moisés Porque Jehová Vuestro Dios Levantará Profeta Como Yo Notaron Que Cuando Él Vio Al Varón Él Le Dijo Jesús Supo Que Él Había Estado En Esta Condición Por Muchos Años Vean Él Siendo Profeta Vio A Este Hombre En Esa Condición Y Fue Allá Abriendo Abriéndose Camino Entre Toda Esa Gente Buscando Entre La Multitud Hasta Que Halló A Este Cierto Hombre Pasó Por Alto A Los Cojos Mancos Ciegos Y Paralíticos Aún Siendo Un Hombre Lleno De Compasión Pero Compasión Es Haciendo La Voluntad De Dios Ahora Vemos Que Él Siendo Uno Que No Se Unía A Ellos Él No Tenía Nada Que Ver Con Sus Grupos Y Por Consiguiente Era Un Desechado Él No Tenía Ningún Además Un Día Él Entró En El Templo Un Hombre Entró Allí Y Descubrió La Casa De Dios Casi Tan Contaminada Como Está Hoy Día Estaban Comprando Y Vendiendo Cambiando Dinero Y Él Volcó Las Mesas De Los Cambistas Y Tomó Unas Cuerdas E Hizo Un Azote Y Con Eso Corrió Los Cambiadores De Dinero Del Templo Y Miró Sobre Ellos Con Rabia Y Dijo Escrito Está Aleluya La Casa De Mi Padre Es Una Casa De Oración Y Vosotros La Habéis Convertido En Una Cueva De Ladrones Y Con Vuestras Tradiciones Habéis Hecho Nulos Los Mandamientos De Dios Oh ¿Podría Un Grupo Como Aquel Jamás Creer En Él No Señor Se Habían Revolcado Tanto En El Odazal De Las Sociedades Y La Inmundicia Del Día Hasta Que Ya Estaban Tan Eclesiásticamente Congelados Que Ya No Podían Sentir Las Vibraciones Del Poder Del Dios Todopoderoso Con Con La Mujer Pudo Tocar Su Vestidura Y Por Medio De Eso Recibir La Sanidad Y A La Vez Un Soldado Borracho Le Escupió En El Rostro Y No Sintió Ninguna Virtud Todo Depende De La Manera En Que Usted Se Acerca Depende De Lo Que Usted Esté Buscando Cuando Usted Asiste A La Iglesia Depende De Lo Y Sin Duda A La Gente Ya Se Le Había Advertido Estaba Advertida El Sacerdote Ya Había Advertido A La Gente El Próximo Sábado El Viene Para Acá Y Cuando Venga No Lo Escuchen Ahora Puede Ser Que Asistan Pero Pero No Presten Atención A Lo Que Diga Porque Él No Pertenece A Nuestro Grupo Él Es Un Desechado No Tiene Tarjeta De Compañerismo Ni Siquiera Tiene Papeles Papeles De Alguna Organización Él No Tiene Nada De Eso ¿Qué Es Él Algún Muchacho Renegado Que Nació Por Aquí Por Un Nacimiento Ilegítimo En El Hogar De Un Carpintero Concebido Por Una Madre Antes De Casarse Y Están Tratando De Tapar El Asunto Con Algo Sobrenatural Nosotros Sabemos Que Cuando El Mesías Venga Él Descenderá Por Los Pasillos Celestiales Y Se Presentará A Nuestro Potífice Y Dirá Caifás Aquí Estoy Pero Nos Damos Cuenta Que Él No Lo Hizo De Esa Manera Porque No Fue Escrito De Esa Manera En La Palabra Fue Una Tradición Humana La Que Causó Que Creyera En Eso La Palabra Había Dicho Que Vendría Justo De La Manera En Que Él Vino Y Ahí Estuvo Parado Leyendo La Palabra Y Diciéndoles Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Vuestros Ojos Y Aún Fallaron En Verle O Reconocerle Igual Como Hicieron En Todas Las Otras Edades Noé Pudo Haber Dicho Lo Mismo Aquel Día Cuando Entró En El Arca Y La Puerta Se Cerró Moisés Pudo Haber Abierto Esa Ventana En La Parte Superior Del Arca Y Mirado Sobre La Congregación Recuerden Fue Dios Que Cerró La Puerta Y Él Pudo Haber Dicho Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Vuestros Ojos Pero Ya Era Demasiado Tarde Para Ellos Él Había Predicado Por 120 Años Procurando Que Entraran En Aquel Barco Que Él Había Construido Diciéndoles Que Las Escrituras Decían Así Dice El Señor Va A Llover Pero Ellos Esperaron Demasiado Pero Noé Fácilmente Pudo Haber Dicho Eso Hoy Este Día Se Ha Cumplido Esta Escritura Moisés El Mismo Día En Que La Columna De Fuego Descendió Sobre El Monte Sinaí Y Vindicó Su Testimonio Moisés Pudo Haber Dicho Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Moisés Como Ustedes Saben Fue Un Hombre Llamado Por Dios Un Profeta Y Mientras Él Estaba Siendo Llamado Siendo Profeta Él Tuvo Que Tener Una Experiencia Sobrenatural Para Ser Profeta Él Tuvo Que Encontrarse Cara A Cara Con Dios Y Hablar Con Él Y Otra Cosa Todo Lo Que Él Decía Tenía Que Acontecer O Nadie Le Hubiese Creído Así Que Ningún Hombre Tiene El Derecho De Llamarse Tal Hasta Que Haya Hablado Cara A Cara Con Dios Haya Apartado En El Desierto En Algún Lugar Donde Él Mismo Se Haya Encontrado Con Dios Todos Ateos En El Mundo No Podrían Quitarle Eso Con Sus Explicaciones Él Estuvo Allí Presente Y Sabe Lo Que Sucedió Cada Cristiano Debe Tener Esa Experiencia Antes De Decir Una Sola Palabra De Que Es Un Cristiano Su propia Experiencia Yo Hablaba Con Mi Sobrino Hace Un Momentos Un Muchachito Católico Que Dijo Tío Bill Yo He Corrido De Acá Para Allá A Todas Partes Tratando De Hallar Algo Noche Tras Noche Antes De Que Estas Reuniones Comenzaran Él Había Estado Llorando Y De Noche Teniendo Sueños Donde Entraba Aquí Corriendo Al Altar Donde Se Predica Y Haciendo Confesión Que Ha Estado Errado Le Dije Melvin No Importa Donde Intentes Ir Ni A Cuántas Iglesias Te Unas Ni Cuántas Aves Marías Reces Ni Cuántas Bendiciones Recibas De Los Hombres Tú Tienes Que Nacer De Nuevo Del Espíritu De Dios Porque Es Lo Único Que Satisface Al Corazón Humano Ahora Yo Sé Que Tienen Un Sustituto Hoy Día Para El Nuevo Nacimiento Dándole La Diestra De Compañismo Al Predicador Y Poner Su Nombre En El Libro De Registro Pero Amigos Eso Es Un Dogma Esa No Es Una Verdad De La Biblia Si Fuera Entonces Los Hechos De Los Apóstoles En El Segundo Capítulo Tendría Que Leerse De Esta Manera Cuando Llegó El Día De Pentecostés El Pastor Salió A Darles La Diestra De Compañerismo A La Gente Pero Más Bien Dice Cuando Llegó El Día De Pentecostés En La Inauguración De La Iglesia De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo Como De Un Viento Recio Que Soplaba El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Así Es Como Vino El Espíritu Santo La Primera Vez Y Así Ha Venido Cada Vez Desde Entonces Él Es Dios Y Él No Cambia Ahora Eso Hace Tropezar A La Gente Dicen Eso Fue Para Otro Tiempo Pero Él Es El Mismo Ayer Y Hoy Por Los Siglos Cada Vez Que La Iglesia Recibió El Espíritu Santo Siempre Ha sido Igual A Como Fue La Primera Vez Bajo La Misma Receta De Hechos 238 Nunca Ha Cambiado Y Nunca Cambiará Como La Receta Médica Para Una Enfermedad Él Escribirá La Receta Para La Enfermedad Eso Hace El Doctor Y Si Usted La Lleva A Algún Farmacéutico De Mala Fama Y Si Él Le Pone Demasiado Antídoto La Medicina Quedará Tan Débil Que No Le Hará Ningún Provecho Y Si Le Pone Demasiado Veneno Lo Dejará Muerto Tiene Que Ser Elaborada Exactamente Conforme Al Médico Y La Receta Del Médico De Cómo Recibir El Espíritu Santo Nos Fue Dada Por El Doctor Simón Pedro En El Día De Pentecostés Os Daré Una Receta Arrepentidos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Porque La Receta Es Para Los Que Están Lejos Para Cuantos El Señor Nuestro Dios Se Amare La Receta Eterna Moisés Había Tenido Esta Experiencia Se Fue Allá A Su Tierra Y Empezó A Decirles Me Encontré Con Una Columna De Fuego Estaba En Una Zarza Ardiente Y Él Me Dijo Que Les Dijera Yo Soy El Que Soy Ve Allá Yo Estaré Contigo Toma La Vara En Tu Mano Y Sosténla Sobre Egipto Y Todo Lo Que Tú Pidas Así Será Pues Probablemente Algunos Sacerdotes Dijeron Que Tontería Pero Cuando Ellos Vieron Los Verdaderos Hechos De Esto Que Se Cumplieron Ya No Podían Aguantar Más Sabían Que Él Era Enviado De Dios Entonces Si Moisés Dijo Que Él Había Visto Eso Y Testificó Que Era La Verdad Entonces Dios Estaba Obligado Si Esa Es La Verdad A Identificar Y Vindicar Las Palabras De Aquel Hombre Como Verdad Eso Es Cierto Si Jesucristo Se Paró Y Leyó Eso Aquel Día Hoy Se Ha Cumplido Esta Palabra Ante Vosotros Dios Estaba Unigado A Traer Aquella Palabra Cumplimiento Nosotros Nos Paramos Aquí Esta 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 Noche Y Decimos Que Jesucristo Es El Mismo Ayer Y Hoy Por Los Siglos Dios Está Obligado A Probar Que Eso Es Así Porque Es Su Palabra Ahora Que Se Requiere Fe Para Creerlo Se Requiere Fe Para Creer Su Palabra Que Efectivamente Es La Verdad Noten Noten Lo Que Aconteció Cuando Moisés Sacó Al Pueblo Todos Aquellos Que Le Siguieron Los Que No Le Siguieron Se Quedaron En Egipto Pero Los Que Siguieron A Moisés Cuando Pasaron Por El Mar Rojo Y Salieron Al Desierto Entonces Dios Bajó Sobre El Monte Sinaí Esa Columna De Fuego Incendió Todo El Cerro Y De Ahí Procedió Una Voz Y Dios Dio Los Diez Mandamientos Moisés Pudo Haberse Presentado Ante La Gente Y Dicho Hoy Día Se Ha Cumplido La Escritura Que Yo Les He Hablado Como Su Profeta Hoy Día Les He Dicho Que Tuve Un En En Dios Allá En Una Zarza Ardiente En Una Columna De Fuego Y Así Dijo Esto Te Será Por Señal Tú Traerás Ese Pueblo Aquí De Nuevo A Este Mismo Lugar Y Ahí Está Dios En La Misma Columna De Fuego Como Les Dije Que Estaba Suspendida Allá Sobre El Cerro Hoy Se Ha Cumplido Esta Profecía Aquí Está Él Para Vindicar Que Las Cosas Que Les He Dicho Son La Verdad Dios Danos Más Hombres Así Que Sean Honestos Y Sinceros Y Que Digan La Verdad Para Que Dios Todopoderoso Pueda Vindicar Que Su Palabra Todavía Es La Verdad Él Permanece El Mismo Ayer Y Por Los Siglos Porque No Lo Haría Él Prometió Hacerlo Josué Pudo Haber Dicho Lo Mismo El Día Cuando Regresó A Cades Barnea A Donde Habían Viajado Tan Lejos En El Desierto Ellos Estaban Dudando Que La Tierra Fuera Como Dios La Había Prometido Pero Dios Les Había Dicho Que Era Una Tierra Buena Donde Fluía Leche Y Miel Y Josué Y Caleb Y Josué Y Caleb Fueron Los Únicos Dos Que Lo Creyeron De Entre Los Otros Diez Que Salieron Con Ellos Cuando Regresaron Tenían La Evidencia Tenían Un Racimo De Uvas Que Solamente Podían Cargar Dos Hombres Fuertes Caleb Y Josué Pudieron Haber Separado Allí Y Dicho Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Aquí Está La Evidencia De Que Es Una Tierra Buena Seguro ¿Por Qué? Ahí Está La Evidencia Que Es Una Buena Tierra ¿Dónde En Egipto Pudimos Hallar Tales Cosas Como Estas No Existían Tales Lugares Pero Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Él Él Pudo Haber Dicho Lo Mismo Cuando Profetizó Y Dijo Que Los Muros De Jericó Caerían Después De Darles La Vuelta Marchando Siete Veces Durante Siete Días Siete Veces Al Día Y Cuando Marcharon Alrededor Esa Última Vez Los Muros Cayeron Josué Pudo Haber Separado Y Dicho Este Día El Capitán Supremo De Las Huestes De Jehová Que Me Dijo Hace Varias Semanas Que Esto Sucedería De Esta Manera Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ahí Estaban Las Paredes Derrumbadas Hasta El Suelo Vamos Entremos Y Tomemos La Nos Pertenece Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Que Maravilloso Los Hombres De Dios Se Amparado Por Las Cosas Correctas Israel Frente Al Río Cuando Poseyeron La Tierra Pasaron Al Otro Lado Como Iban A Lograrlo Era El Mes De Abril Las Inundaciones Venían Porque La Nieve Se Estaba Descongelando Allá En Judea O Parecía Que Dios Era Un General Incompetente Al Al Traer Su Pueblo Por Ahí En El Mes De Abril Cuando El Jordán Tenía Más Agua Que En Cualquier Otro Tiempo Algunas veces Quizás Yo Pudiera Detenerme Aquí Si tuviera Tiempo Para Darles Un Consejo Puede Ser Que Usted Esté Padeciendo De Cáncer O Esté Con Alguna Enfermedad Y Usted Pensará ¿Por Qué Es Que Yo Siendo Cristiano Me En En Esta Condición ¿Por Qué Estaré Así Si Soy Cristiano A veces Dios Permite Que Las Circunstancias Se Oscurezcan Tanto Que Usted No Puede Mirar Hacia Arriba Alrededor Ni A Ningún Lado Y Entonces Él Viene Y Le Provee La Manera Para Que Usted Entonces Pueda Decir Hoy Se Está Cumpliendo Esta Escritura Lo Que Él Prometió Hacer Él Permitió Que Los Jóvenes Hebreos Caminaran Hasta Dentro Del Horno Ardiente Ellos Dijeron Nuestro Dios Nos Puede Librar De Este Horno Ardiente Pero Sin Embargo No Nos Inclinaremos A Tu Imagen Cuando Salieron De Aquel Horno Con El Olor Del Fuego Sobre O Más Bien Sin Olor A Fuego Pudieron Haber Dicho Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Cuando Daniel Salió Del Foso De Los Leones Pudo Haber Dicho Lo Mismo Juan El Bautista Después De 400 Años De Enseñanzas Eclesiásticas Con Razón Esa Iglesia Estaba En Tal Desorden En Aquel Tiempo Cuando Él Apareció En El Desierto Allá En El Jordán Él Se Pudo Haber Parado Allí A La Ribera Como Bien Lo Hizo Y Dicho Hoy Día Esta Escritura Isaías 40 Se Ha Cumplido Como Podría Detenerme Aquí Y Decirles Lo Que Me Dijo Aquel Cura Dijo Hijo Tú No Terminaste Ese Mensaje Le Respondí No Diga Nada Él Dijo Usted Me Quiere Decir Que Esos Pentecostales No Pueden Ver Eso Dije No Él Me Dijo Yo Si Lo Veo Y Él Un Sacerdote Católico Me Preguntó ¿Por Qué No Continuó Le Respondí Quédese Tranquilo Él Digo Gloria a Dios Yo Lo Veo Y Para Entonces El Espíritu Santo Vino Sobre Su Hermana Carnal Sentada Allá En la Congregación Y Ella Se Levantó Hablando En Lenguas Desconocidas Y Dio La Interpretación Del Propio Asunto Sobre El Cura Y Yo Estábamos Hablando En La Plataforma La Iglesia Entera Entró En Un Alboroto Y Eso Se Continuó Comentando Hasta En La Convención De Oral Roberts La Semana Pasada O La Semana Antepasada Y Fue El Tema Principal De Esa Convención De Como Aquel Sacerdote Estando Bajo El Espíritu Santo Reveló Por Una Mujer Quien Creo Era Su Hermana Lo Que Estaba Sucediendo En La Plata Forma Y Reveló Aquella Cosa Que Estábamos Ocultando La Hora En Que Estamos Viviendo Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura En Este Día Han Llegado Las Luces Del Atardecer Y Fallamos En Verlas Noten Juan Dijo En Este Día Yo Soy La Voz De Uno Clamando En El Desierto Como Dijo El Profeta Isaías Preparad Camino A Jehová Ellos No Lo Entendieron Dijeron Oh Tú Eres Jesús Tú Eres Tú Eres El Cristo Más Bien Él Respondió Yo No Soy El Cristo Dijo Ni Aún Soy Digno De Desatar La Correa De Sus Zapatos Pero Dijo Él Está Entre Ustedes En Algún Lugar Pues Estaba Seguro Que Él Estaría Allí Él Aparecería En Su Día Porque Dios Le Había Dicho Que Él Presentaría Al Mesías Un Día Un Jóven Vino Caminando Por Allí Y Él Dio Sobre Él Una Luz Una Señal Y Entonces Clamó He Aquí El Cordero De Dios Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Vosotros Seguro En El Día De Pentecostés Pedro Se Puso De Pie Y Citó La Escritura De Joel 2 38 Cuando Todos Se Estaban Riendo De Esa Gente No Podían Hablar En Su Propia Lengua Estaban Balbuceando Alguna Otra Cosa La Biblia Dice Lenguas Repartidas Repartida Quiere Decir Lengua Partida No Diciendo Nada Solo Balbuceando Comportándose Como Gente Borracha Todos Dijeron Pues Esta Gente Está Borracha Mírenlos Fíjense Como Actúan La Manera De Esos Hombres Y Mujeres Están En Desorden Dijo El Grupo Religioso De Aquel Día Pedro Se levantó En Medio De Todos Ellos Dijo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Y Que Habitáis En Judea Esto Sea Notorio Que Estos No Están Borrachos Como Vosotros Pensáis Siendo La Hora Tercera Del Día Mas Esto Es Lo Que Fue Dicho Por El Profeta Joel Y Será En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Sobre Toda Carne Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ciertamente Lutero Estuvo Exactamente A Tiempo Wesley También Estuvo Exactamente A Tiempo Pentecost Estuvo Exactamente A Tiempo Nada Fuera De Orden Ahora Yo Les Que Que Hora Que Que Hora Viva Con La Promo De Hoy Ahora Yo Les Pido Que Consideren La Edad Y El Tiempo En Que Ahora Estamos Viviendo Con La Palabra Prometida Para Hoy Si En Las Edades Pasadas Hombres Pudieron Decir Hoy Esta Escritura Hoy Esta Escritura Entonces Que De La Escritura Para Este Día Que Fue Prometido Para Este Día Dónde Estamos Parados En Qué Hora Estamos Viviendo Cuando El Reloj Está Marcando El Reloj Científico Tres Minutos Para La Medianoche El Mundo Entero Sufre De Nervios La Iglesia Está En Una Cama De Inmundicia Y Nadie Sabe Dónde Está Parado Qué Hora Del Día Es Qué De La Escritura Para Hoy Las Condiciones De La Iglesia O sea Las Condiciones De La Iglesia Hoy Hoy Y En El Mundo La Política Nuestro Sistema Mundial Está Tan Podrido Como Puede Estar No Soy Político Soy Cristiano Pero Y No Es Mi Asunto Hablar De La Política Pero Solamente Quiero Decir Que Ambos Lados Están Podridos Yo Voté Una Sola Vez Fue Por Cristo Y Tengo Que Triunfar El Diablo Votó En Contra De Mi Y Cristo Votó A Mi Favor Ahora El Resultado Depende Hacia Cual Lado Doy Mi Voto Estoy Feliz Por Haberlo Dado A Favor De Él Que El Mundo Diga Lo Que Quiera Yo Todavía Creo Que Él Es El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos Él Lo Probará Lo Hará Ciertamente El Aumento En Crímenes En La Delincuencia Juvenil Miren Nuestra Nación En En Tiempo La Flor Del Mundo Nuestra Democracia Fue Formada Allá Y La Declaración De Independencia Y La Declaración De Independencia Fue Firmada Y Tuvimos Una Democracia Y Nuestros Grandes Antepasados Y Todo Lo Que Ellos Lograron Teníamos Una Gran Nación Pero Hoy Se Está Pudriendo Y Derrumbando Y Temblando Y Desapareciendo E Intentando Cobrarle Impuestos Al Pueblo Para Conseguir Dinero Para Mandar Allá Y Así Comprar La Amistad De Nuestros Enemigos Y Luego Ellos Nos Lo Tiran En La Cara Una Guerra Mundial Dos Guerras Mundiales Y En Camino A La Tercera Seguro La Política Está Podrida Corrupta Podrida Hasta Lo Más Profundo Exactamente Como Dice Mateo 24 Que Sería Nación Contra Nación Y Reino Contra Reino Todas Estas Cosas Acontecerían Ahora Consideremos Estas Cosas Muy Bien Observen Otra El Incremento En Investigación Científica Ahora En Una Época Solo Para Mi Abuelo Iba A Ver A Mi Abuela En Una Carreta De Bueyes Pero Hoy Es Un Avión A Propulsión O Hasta Salir Arriba En Órbita Al Espacio Es Grandioso ¿Quién Dijo Esto? Daniel 12 4 Dijo En El Tiempo Del Fin La Ciencia Aumentará Vemos La Hora En Que Estamos Viviendo Noten Bien Ahora Las Condiciones Del Mundo La Condición De La Ciencia Y Noten Nuevamente Hoy Día Nuestro Sistema Educacional Ahora No Traten De Negar Esto Aquí Tengo Los Recortes Del Pediódico Enseñando Sexo En Nuestras Escuelas A Los Alumnos Jóvenes A Tener Relaciones Sexuales Entre Ellos Para Saber Si Pueden Aparearse En El Mundo Si Señor Y Que Tal Entre El Sacerdocio Esta Noche Recibí Un Recorte Del Periódico De Allá En Los Ángeles California Donde Un Grupo De Clero Ministros Bautistas Y Presbiterianos Trajeron Un Grupo De Homosexuales Y Practicaron La Homosexualidad Diciendo Que Estaban Procurando Ganarlos Para Dios Cuando Esa Es Una De Las Maldiciones De La Hora El Sodomita Y La Ley Incluso Los Arrestó Entonces ¿Dónde Estamos Ahora? Nuestro Sistema Entero Se Ha Descompuesto Desafondándose Debajo De Nosotros Vi El Incremento En Homosexualidad En Los Estados Unidos Que Ha Aumentado 20 O 30 Por C Desde Hace Un Año Piensen En Eso Hombres Viviendo Con Hombres Exactamente Como Hicieron En Sodoma Un Incremento En El Crimen En La Delincuencia Juvenil En Que Hora Estamos Viviendo Hoy Se Ha Cumplido Esta Palabra De Profecía El Mundo Religioso La Iglesia En Si La Iglesia La Iglesia Llamada Fuera La Que Llamamos La Iglesia Llamada Fuera La Última Edad De La Iglesia La Edad Pentecostal De La Iglesia En Que Hora Está En La Odisea Como Dice La Escritura Hoy Han Bajado La Guardia Sus Mujeres Están Medio Vestidas Sus Hombres Están Oh Es Una Cosa Horrenda Algunos De Ellos Han Estado Casados Tres Y Cuatro Veces Y Con Eso Forman La Directiva De Diáconos Y Cuanto Más Se Han Descuidado Y Permitido Entrar La Corrupción Porque Se Han Sentado En Concilios Y Han Tomado Su Lugar Con El Mundo Y Hoy Tienen Mejores Edificios Que Nunca En Cierta Parte Uno De Ellos Está Construyendo Un Auditorio Con Un Valor De 50 Millones 50 Millones De Dólares Pentecostales Antes Estaban Por Ahí En Una Esquina Hace 25 Años Tocando Un Pandero Dijeron Nosotros Porque Dice La Escritura En Apocalipsis 3 Eres Rica Dices Soy Rica Me Siento Como Una Reina De Ninguna Cosa Tengo Necesidad Y No Sabes Que Tú Eres Un Desventurado Miserable Pobre Ciego Desnudo Y No Lo Sabes Este Día Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Vuestros Ojos Amén Amén Quiere Decir Así Sea No Estoy Diciéndome Amén A Mí Mismo Sino Que Quiero Decir Que Creo Que Es La Verdad Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura La Iglesia Pentecostal Está En La Condición De La Odisea O Todavía Saltan Y Gritan Y Se Comportan Así Mientras Tocan La Música Cuando termina La Música O sea La Música Mundana Que Algunos Tocan Y Llaman Música Cristiana Y Cuando Eso Termina Entonces Ahí Termina Toda La Gloria Ven Si Fuera Una Verdadera Alabanza A Dios No Habría Suficientes Pitos Ni Suficiente Poder En El Mundo Para Detenerla Cuando Verdaderamente Viene De Dios No Se Necesita Música Para Animarla Se Necesita Más Bien Que El Espíritu De Dios Baje Para Ungir Así Es Pero Ya Hace Mucho Lo Olvidaron Por Cuanto Clasificaron Al Don Del Espíritu Santo El Hablar En Lenguas La Evidencia Inicial Y Yo He Escuchado A Brujas Y Diablos Hablar En Lenguas El Espíritu Santo Es La Palabra De Dios En Usted El Cuál Se Identifica Al Aceptar Esa Palabra Aparte De Eso No Puede Ser El Espíritu Santo Si dice Que Es El Espíritu Santo Y Niega Una Sola Palabra De Esa Biblia No Puede Ser El Espíritu Santo Esa Es La Evidencia De Que Usted Cree O No Cree Noten Otra Señal Sobresaliente Los Judíos Están En Su Patria Su Propia Nación Su Propia Moneda Y Miembro De Las Naciones Unidas Ellos Tienen Su Propio Ejército Tienen De Todo Están En Su Patria Lo Cual Jesús Dijo De La Higuera Aprender La Parábola Ahí Están De Nuevo En Su Nación Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Los Judíos En Su Patria Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura La Edad De La Iglesia De La Odisea Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Mateo 24 El Mundo Está En Corrupción La Cosa Entera Naciones Contra Naciones Terremotos En Diferentes Lugares Grandes Torreínos Bajando Sacudiendo Las Naciones Y Todo Eso Grandes Desastres Por Todas Partes Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ahora Hemos Descubierto La Condición Del Mundo Vemos A Dónde Se Encuentra La Iglesia Nominal Organizada Denominada Vemos Dónde Están Vemos Dónde Están Las Naciones Y Vemos Que Hoy Estas Promesas Están Cumplidas Ahora Pero En Este Día Debe Venir Una Super Simiente Real De Abraham Eso Es Exactamente Lo Que Será Una Novia Real Para El Hijo Real Prometido Como Dije Anoche No Será Una Simiente Natural Sino Una Simiente Espiritual Debe Levantarse Una Novia Espiritual La Cual Será La Simiente Real De La Fe Real Del Hijo Real De Abraham Ella Debe Aparecer En La Escena En Los Últimos Días Y El Tiempo Y El Lugar Es Una Promesa Que Le Ha Sido Dada A Ella Según Malakías 4 Una Escritura Debe Aparecer Un Mensaje Que Sacudirá Los Corazones De La Gente Para Convertirlos De Nuevo A La Fe De Los Padres Apostólicos Debe Aparecer Uno En La Escena En El Poder De Elías Que Se Levantará En La Escena Un Hombre Del Desierto Que Saldrá Y Tendrá Un Mensaje Que De Nuevo Cuadrará Exactamente Con La Palabra Esa Es La Hora En Que Estamos Viviendo Entonces Consideren Ahora Les Pido En Esta Hora Ustedes De Aquí En Jeffersonville En 1933 La Luz Sobrenatural Que Posó Allá Sobre El Río Aquel Día Cuando Yo Estaba Bautizando A 500 En El Nombre De Jesucristo Yo Un Muchacho Como De 20 Años Jeffersonville Que Dijo Aquello Que Fue Lo Que Sucedió Allá Al Final De La Calle Spring Cuando El Courier Journal Creo Que Entonces Era El Louisville Herald Publicaron El Artículo De Eso Y De Allí Pasó Por La Prensa Asociada Hasta Canadá El Doctor Lee Bale Lo Recortó Del Pediódico Estando Allá En Canadá En 1933 Mientras Yo Bautizaba La Persona Número 17 Bajo Este Testigo Y Ustedes Conocen Lo Demás De La Historia Y Cuando Yo Estaba Parado Ahí Bautizando La Persona Número 17 Bajó Una Luz Del Cielo Brillando Desde Arriba Como Una Estrella Cayendo Del Cielo Una Voz Dijo Así Como Juan El Bautista Fue Enviado Para Precursar La Primera Venida De Cristo Tu Mensaje Precursará Su Segunda Venida A Todo El Mundo Hoy Esta Escritura Es Cumplida Este Día Dios Lo Prometió Que Sucedió Este Día Ha Dado La Vuelta Al Mundo Y Cuando Dios Bajó Allá Y Dijo Aquello Siendo Yo Apenas Un Niño En En Sarsa Ardiente O Sea Una Sarsa Allá Ardiendo Con La Columna De Fuego Acá En El Terreno De Los Wathen En El Camino A Utica Cargando Agua Allá Del Granero A Una Destilería Ilegal De Licor Ustedes Conocen La Verdad Al Respecto Me Dijo Nunca Vayas A Fumar O Beber O A Deshonrar Tu Cuerpo Porque Hay Una Obra Para Ti Cuando Tengas Más Edad Yo Testifiqué De Que Eso Era La Verdad Que Lo Vi Y Dios Así Como Hizo Con Moisés Habló Ante La Congregación Allá Y Dijo Esta Es La Verdad Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura En Medio Nuestro Fíjense En Lo Que Él Dijo En Cuanto Al Discernimiento Y Como Acontecería Desde La Imposición De Las Manos Hasta Conocer Los Secretos De Los Corazones Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Nuestros Propios Ojos Estas Estas Promesas Que Fueron Hechas Fíjense Todas Estas Promesas Han Sido Cumplidas Sivindicadas Por El Dios De La Promesa Fíjense En Exhibición En La Ciudad De Washington D.C. Esta Noche La Fotografía Del Ángel Del Señor Siendo Que El Señor Jorge J. Lacey Director De La División De Documentos Y Huellas Digitales Del FBI Del Gobierno De Los Estados Unidos La Examinó En Houston Texas Y Dijo Este Es El Único Ser Sobrenatural Que Haya Sido Fotografiado En Todo El Mundo Y Él Debe Saber Porque Él Es El Hombre De Mayor Autoridad En Eso En Todo El Mundo Noten Ahí Está Colgada Como La Verdad La Misma Columna De Fuego Que Guió A Israel En Aquel Tiempo Por El Desierto Y Está Guiando Hoy La Misma Clase De Mensaje De Salid De Egipto Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ustedes Conocen El Mensaje Que Él Habló Fíjense En La Visión De Tucson Hace Tres Años Cuando Yo Estaba Parado Aquí En La Calle Cuando Cinco Años Antes Él Dijo El Día Que La Ciudad Fije Una Estaca Frente A Ese Portal Dirígete Hacia El Oeste Mi Gente Que Está Aquí Del Tabernáculo Sabe De Esa Esa Ocasión Correcto Y El Día Que El Señor Goins Y Ellos Estaban Allá Y Clavaron Esa Estaca Le Dije A Mi Esposa Hay Algo Respecto A Esto Me Preguntó Que Es Y Yo Fui Y Miré En Mi Librito Ahí Estaba Y A La Mañana Siguiente A Las Diez Sentado Allí En Mi Cuarto Como A Las Diez De La Mañana El Ángel Del Señor Descendió Él Dijo Ve A Tucson Estarás Al Noreste De Tucson Y Allí Vendrán Siete Ángeles Agrupados Que Harán Temblar La Tierra A Tu Alrededor Y Dijo Te Será Dicho Desde Allí Cuántos Aquí Lo Recuerdan Mucho Antes De Que Sucediera Hay Hombres Sentados Aquí En Este Edificio Esta Noche Que Estaban Ahí Presentes Cuando Eso Sucedió Y Dijo Los Siete Sellos De Los Misterios Escondidos De La Biblia Entera Serán Abiertos Y Dará Cumplimiento Apocalipsis 10 Que Dice Que En El Mensaje Del Séptimo Ángel Estas Cosas Debieran Ocurrir Hoy Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Nuestros Ojos Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura El Año Pasado Estando Parado En El Mismo Lugar El Señor Woods Y Yo Estábamos Subiendo Al Cerro Un Poco Afligidos Porque Su Esposa Estaba Enferma El Espíritu Santo Me Dijo Recoge Una Piedra Tirada Ahí Lánzala Al Aire Cuando Caiga Di Así Dice El Señor Viene El Juicio Sobre La Tierra Dile A Él Que Verá La Mano De Dios En Las Próximas Horas Y Yo Se Lo Dije Al Señor Woods El Cual Está Presente En Esta Noche Y Me Supongo Que Entre Ocho O Diez De Los Hombres O Hasta Quince Que Estaban Ahí En Ese Momento Cuando Aconteció La Mañana Siguiente Cuando El Señor Descendió En Un Torbeíno Y Cortó Piedras Del Cerro A Nuestro Alrededor Y Cortó La Copa De Los Árboles E Hizo Tres Explosiones Y Dijo Juicio Está En Rumbo A La Costa Occidental A Los Dos Días Alaska Por Poco Se Hunde Debajo De La Superficie De La Tierra Y Desde Entonces Por Toda La Costa Han Sucedido Las Erupciones Del Juicio De Dios En Contra De Esa Cortina Espiritual Existe Una Cortina De Hierro Una Cortina De Bambú Y Existe Una Cortina De Pecado La Civilización Siempre Ha Caminado Con El Sol Y Así También El Evangelio Han Venido Del Oriente E Hido Hacia El Occidente Igual Que El Sol Y Ahora Está En La Costa Occidental No Puede Avanzar Más Allá Si Avanza Más Estará De Nuevo En El Oriente El Profeta Dijo Llegará El Día Que No Se Podrá Decir Si Es Día O Si Es Noche Será Un Día Funesto Con Mucha Lluvia Y Niebla Solo Lo Su 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 Como Para Saber Unirse A Una Iglesia O Poner Su Nombre En Algún Libro De Registro Pero Sucederá Que Al Caer La Tarde Habrá Luz Este día Esta escritura Se ha cumplido El Mismo El Mismo S O L Que Sale En El Oriente Es El Mismo S O L Que Se Pone En El Occidente Y El Mismo H H I J O De Dios Que Vino Por Primera Vez En El Oriente Y Se Vindicó Como Dios Manifestado En Carne Es El Mismo Hijo De Dios Aquí En El Hemisferio Occidental Que Se Está Identificando Entre La Iglesia Esta Misma Noche Como El Mismo Ayer Y Hoy Y Por Los Siglos La Luz Del Atardecer Del Hijo Ha Llegado Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura Ante Nosotros Donde Estamos En Esta Edad Abrámica Donde Estamos En Este Gran Tiempo En Que Nos En En La Gran Hora En Que Vivimos Todas Las Visiones Se Han Cumplido Que De Cuando Nuestro Amigo Ministro Aquí De Una Iglesia Hermana Asociada Junior Jackson Vino Corriendo A Nosotros Una Tarde Yo Estando Allí Digo Tuve Un Sueño Hermano Branham Que Me Ha Estado Inquietando Vi A Todos Los Hermanos Reunidos Sobre Un Cerro Y Digo Sobre Este Cerro Usted Nos Estaba Instruyendo Desde Unas Letras Que Estaban Escritas Así Parecía De Unas Letras Que El Tiempo Había Esculpido En La Piedra Cuando Usted Terminó Eso Cuando Todo Eso Había Terminado Usted Nos Dijo Vengan Acérquense Y Todos Nos Acercamos Dijo De Algún Lugar Usted Obtuvo Lo Que Parecía Una Palanca De Hierro Y Así Abrió La Parte Superior De Esta Pequeña Pirámide Y Cuando Lo Hizo Dijo Era Piedra De Granito Pero Con Nada Escrito Y Usted Nos Dijo Miren Aquí En Esto Entonces Todos Comenzamos A Observar Dijo Yo Volteé Mi Cabeza Y Lo Vi A Usted Yendo Hacia El Occidente Tan Rápido Como Le Era Posible Hacia La Puesta Del Sol Cuantos Recuerdan Eso Y Me Detuve Un Momento Hasta Que El Espíritu Santo Lo Reveló Yo Le Dije La Biblia Entera Con Todo Lo Que Ha Sido Revelado Al Hombre A Través De La Justificación Santificación Y El Bautismo Del Espíritu Santo El Bautismo En El Nombre De Jesús Y Todo Esto Así Todo Ha sido Revelado Pero Existen Secretos Que Están Escondidos Adentro Porque La Biblia Está Sellada Con Siete Sellos Yo Tengo Que Ir Allá Para Encontrar Eso Aquella Mañana Cuando Bajaron Esos Siete Ángeles Y Estremecieron La Tierra Y Piedras Volaron Por Todas Partes Siete Ángeles Se Pararon Ahí Y Me Dijeron Regresa A Jeffersonville De Donde Vienes Porque Los Siete Sellos De Los Siete Misterios Eran Abiertos Aquí Estamos Hoy Entendiendo La Simiente De La Serpiente Y En Unos Días Dios Mediante Entenderemos Lo Correcto De Casamiento Y Divorcio Y Todas Estas Cosas Que Dios Ha Abierto Cada Sello Los Misterios Desde La Fundación Del Mundo Y Nos Hemos Estado Gozando Con La Presencia De Sus Bendiciones Eso Es Cierto Hoy Esta Escritura La Revista Life Publicó Un Artículo Al Respecto Círculo Misterioso De Luz Sube Al Aire Sobre Tucson Y Phoenix En La Misma Manera Que Se Los Dije Casi Un Año Antes Que Sucediera De Cómo Sería Y Como Un Triángulo Esa Fotografía Está Colgada Allá En La Iglesia Ustedes Que Recibieron Esa Revista Lo Tienen Ahí Estaba Exactamente Así Dijeron Tiene 27 Millas De Altura Y Tiene 30 Millas De Ancho Ellos Todavía No Entienden Lo Que Sucedió Apareció Misteriosamente Y Desapareció Misteriosamente El Hermano Fred Sothman Y El Hermano Gene Norman Y Yo Estábamos Parados Ahí Tres Son Para Testimonio Como Aquellos Que Él Llevó A La Cima Del Cerro A Pedro Santiago Y A Juan Para Dar Testimonio Se Pararon Allí Y Observaron Cuando Aconteció Y Lo Vieron Todo Ahí Estaba Suspendida En Los Cielos Tan Alto Que Allá No Hay Humedad Nada De Agua Ni Para Causar Una Nube Como Es Posible Que Estuvieran Allí Fueron Los Ángeles De Dios Regresando Después De Su Mensaje Hoy Se Ha Cumplido Esa Profecía En Nuestro Medio Hoy Esta Escritura Ha Sido Cumplida Fíjense Siete Sellos Han Sido Abiertos El Torreino Fue Hacia La Costa Occidental Ahora Que No Se Les Pase Por Alto Como Ocurrió Con Aquellos Allá Ahora Nuestra Atención Más Enfocada A Nuestro Día Que Nos Dicen Las Escrituras En Cuanto A Hoy Y En Cuanto Al Día En Que Vivimos Jesús Hablando No Tendré Tiempo Para Relatarlos Todos Pero Quiero Relatar Esta Antes De Terminar Jesús Dijo En San Lucas El Capítulo Diecisiete El Versículo Treinta Jesucristo La Palabra Misma ¿Lo Creen Ustedes? Jesucristo La Palabra Misma Hecha Carne Habló Y Dijo Lo Que Sería La Palabra En El Tiempo Del Fin Y Cuál Sería La Señal Del Fin Del Mundo Él Les Dijo Que Se Levantaría Nación Contra Nación Pero Él Dijo Así Como Fue En Los Días De Sodoma También Será En El Día Cuando El Hijo Del Hombre Se Manifieste Ahora Cuando Jesús Vino A La Tierra Vino En Nombre De Tres Hijos Hijo Del Hombre Que Es Profeta Hijo De Dios E Hijo De David Ahora Él vivió Aquí Aquí En La Tierra Él Nunca Dijo Que Era El Hijo De Dios Él Dijo Yo Soy El Hijo Del Hombre Jehová Mismo Llamó A Ezequiel Y A Los Demás Profetas Hijo De Hombre Porque Él Tuvo Que Venir Para Dar Cumplimiento A Las Escrituras Como Profeta Moisés Dijo El Señor Vuestro Dios Os Levantará Profeta Como Yo Por Esa Razón Él No Podía Darse A Conocer Como El Hijo De Dios En Ese Tiempo Porque Era El Hijo Del Hombre La Palabra Vino A Los Profetas Y Él Era La Palabra En Su Plenitud El Hijo Del Hombre El Profeta Mayor No El Profeta Mayor Sino El Profeta Dios La Plenitud De La Divinidad Corporalmente Estaba En Él Por Lo Tanto Él Fue El Hijo Del Hombre Ahora Por 2000 Años Lo Hemos Conocido Como Hijo Hijo Dios Espíritu Y En El Milenio Él Será Hijo De David En El Trono Todos Sabemos Eso Los Que Creemos A Las Escrituras Ahora Jesús Dijo Que Al Finalizar Esta Edad De La Iglesia En La Que El Hijo Del Hombre Se Manifestaría De Nuevo De La Misma Manera Como Ocurrió Así Como Ocurrió En Sodoma Ahora Fíjense Históricamente Como Él Lo Dijo Él Dijo Como Fue En Los Días Primeramente De Noé Cuando Estaban Comiendo Bebiendo Casándose Y También Dándose En Casamiento Entonces Él Mostró Después Al Último El Hijo Del Hombre En Sodoma Porque Ahí Él Estaba Lidiando Con Judíos Aquí En Sodoma Él Estaba Lidiando Con Gentiles Allá Él Los Ahogó A Todos Por Agua En Juicio Acá Con Los Gentiles Los Quemó A Todos Ese Día En Sodoma Correcto El Mundo Gentil Quedó Quemado En Esa Ocasión Y Así También Será Cuando El Hijo Del Hombre Sea Revelado Ya No Será Por Agua Sino Por Fuego Esta Vez Jesús Lo Leyó Del Mismo Génesis 23 De Donde Lo Leemos Nosotros Cuando Leyó Respecto A Sodoma Ahora Nosotros Admitimos Las Condiciones Mencionadas De La Condición Mundial Como En Sodoma Sodomitas Condición Sodomita Todos diremos Amén A Eso Nosotros Lo Creemos Bien En Y La Condición Espiritual De La Odisea La Iglesia Natural Le diremos Amén A Eso Y Aceptamos Sus Señales Nosotros Sabemos Que Todas Las Señales Están Presentes La Iglesia Está En La Odisea Lo Sabemos Sabemos Que El Mundo Está En Una Condición Sodomita Es Correcto Admitimos Eso Pero Que De La Señal De Abraham Aquel Que Esperaba Al Hijo Prometido Esa Era Otra Recuerden Ellos Allá Tuvieron Una Sodoma Tuvieron Su Mensajero Y Abraham Tuvo Un Mensajero Que Vino A Él Abraham Estaba Esperando Día Tras Día Que Sucediera Una Cosa Casi Imposible Sara De 90 Años Y Él De 100 De Acuerdo La Promesa De Dios Él Todavía Estaba Esperando En Medio De Toda La Crítica Él Estaba Esperando A Ese Hijo Así También El Verdadero Creyente Aún Espera El Regreso Del Hijo Prometido Noten Justo Antes De Que Apareciera El Hijo Le Fue Dada A Él Una Señal No Será Revelada La Señal Del Hijo Venidero A La Simiente Real De Abraham La Cual Espera Al Hijo Real Igual Como Fue Con El Padre Abraham Con El Hijo Natural Correcto Jesús Así Lo Dijo Aquí En Lucas 17 30 Antes Que Llegase Ese Tiempo Que El Hijo Del Hombre Sería Revelado Así Como Fue En Los Días De Sodoma Antes De La Destrucción De Sodoma Ahora Es Que Estamos Buscando Una Señal Ahora Consideremos Las Condiciones De La Hora Como Fueron En Sodoma Fíjense Todos Terminaron Sodomitas En El Mundo Creo Creo Que Uno De Los Directores De Películas Sacó Una Película No Hace Mucho Y tuve Oportunidad De Verla Se Titulaba Sodoma Si Alguna Vez La Ve Y No Hay Otra Cosa Sino Eso Veala Es Ciertamente Un Cuadro Exacto De Los Estados Unidos Hoy En Día De Hollywood Exactamente La Misma Clase De Vestimenta Y Todo Lo Demás Que Hacían En Ese Tiempo Con Sus Grandes Fiestas De Borracheras Y Todo Lo Demás Una Gente De Secta Religiosa Así Llamados Religiosos Noten Y Sodoma Tuvo Un Testigo Y Fue Un Individuo Por El Nombre De Lot Quien Era Sobrino De Abraham Ahora Abraham No Fue A Sodoma Él Y Su Grupo Él Tenía Un Buen Grupo Con Él Suficientes Para Combatir Una Docena De Reyes Y Su Ejército Así Que Él Tenía Un Buen Grupo Con Él Y Él Estaba Sentado Bajo Un Árbol De Roble Un Día Cuando Todo Le Iba Mal Nadie Se A A Con Él Pero Él Todavía Se Mantenía Firme Con Aquella Promesa Observen Ahora Atentamente Antes Que Terminemos Mientras Él Estaba Sentado Allí Llegaron Tres Hombres Caminando Hacia Él Todos De Ellos Fueron A Sodoma Y Les Predicaron El Evangelio Que Salieron O Sea A Lot Es Correcto Pero Uno Permaneció Ahí Con Abraham Fíjense Que Aquel Que Permaneció Con Abraham Era Dios Mismo Los Otros Dos Eran Ángeles Mensajeros Ahora En Sodoma Ellos No Obraron Nada De Milagros Solo Les Hirieron Con Ceguera Y La Predicación Del Evangelio Siempre Les Hiere Con Ceguera Ahora Fíjense Bien En La Escena De Aquel Día Había Una Iglesia Natural Siempre En Tres Como Dije Anoche Así Es Como Dios Es Representado Estaban Los Sodomitas Los Lotistas Y Los Abrahamistas En Esta Noche Está En La Misma Condición El Mundo Está Así Igual Permítanme Hacerles Una Pregunta Ahora Consideren Esta Escena Abraham Llamó A Este Hombre Que Hablaba Con Él Elohim La Palabra Hebrea Elohim Significa El Autosuficiente Aquel Aquel Que Es Eterno Elohim Dios Mismo En El Principio Dice Génesis 1 En El Principio Creó Dios Tomen La Palabra Hebrea Allí O La Griega Más Bien En El Principio Creó Elohim Los Cielos Y La Tierra Aquí Él Como En Génesis 22 Él Dice Nuevamente O Como En El 20 Él Dice Y Él Llamó El Nombre De Este Hombre Elohim ¿Por ¿Por qué Lo Hizo? Dios Representado En Carne Humana Y se Sentó Con Abraham Y comió Un Emparelado De Becerro Bebiendo Bebiendo Un Poco De Leche Y comió Un Poco De Pan Dios Mismo Y Desapareció Ante Abraham Pero Él Le dio Una Señal Noten Y Esa Señal Fue Que Él Tenía Su Espalda Hacia La Tienda Y Recuerden Abraham Su Nombre Era Abraham Unos Días Antes De Eso Y Sara Era Sarai Antes De Eso S-A-R-R-A S-A-R-A-H S-A-R-A-I Luego S-A-R-A Y De A-B-R-A-M A A-B-R-A-H-A-M Abraham Significa Padre De Naciones Ahora Fíjense Aquí Atentamente Y Veremos La Condición De La Hora En Que Hoy Estamos Viviendo Siendo Que Jesús Nos Dijo Que Anticipáramos Esta Condición Ya Vimos Que Todo Lo Demás Ha Estado Correcto Ahora Veamos Lo Concerniente A La Simiente Real Que Condición Deberán Ellos Esperar Ver Ahora Ahora Este Hombre Dijo Abraham ¿Dónde Está Sara Tu Mujer? Entonces Abraham Le Respondió Está En La Tienda Detrás De Usted Ahora Él No La Había Visto ¿Cómo Sabía Que El Nombre De Él Era Abraham ¿Y Cómo Sabía Que El Nombre De Ella Era S A R Abraham ¿Dónde Está Sara Tu Mujer? Dijo Ella Está En La Tienda Detrás De Usted Él Le Dijo Yo Yo Un Pronombre Personal Yo Te Voy A Visitar Según La Promesa Tu Esposa Va A Tener Ese Bebé Tú Has Confiado En Mí Ahora Voy A Traerlo A Cumplimiento Y Sara Estando En La Tienda Atrás Escuchando Secretamente O Disimuladamente Como Quieran Decir Escuchando A Través De La Tienda Y Se Rió Entre Sí Y Dijo Pues Yo Una Anciana Como Soy Tener De 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 Ya De Cien Años Pues Esto No Ha Sucedido Por Muchos Muchos Años Y El Hombre H O M V R E Sentado Ahí Comiendo En Carne Humana Bebiendo Bebiendo Y Comiendo Como Cualquier Hombre Con Polvo En Sus Ropas Y Tenía Polvo En Sus Pies Y Abraham Se Lo Lavó Dios Mismo Miró Alredor Y Dijo ¿Por Que Se Ha Reído Sara Atrás En La Tienda Diciendo Esto Él Conocía Podía Discernir Los Pensamientos De Sara En La Tienda A Espaldas De Él ¿Es Correcto? Ahora Cuando La Simiente Real De Abraham Vino A La Tierra ¿Qué Señal Mostró Él? La Del Hijo Del Hombre Simón Un Día Simón Vino Ante Él Andrés Lo Había Traído Y Él Le Dijo Tu Nombre Es Simón Tú Eres Hijo De Jonás Él Dijo Ven Eso Hizo De Él Un Creyente Felipe Fue Y Trajo A Natanael Llegó A Decirle Ven Y Ve A Este Hombre A Quien Hemos Encontrado Jesús De Nazaret Hijo De José Él Dijo Ahora Espera Un Momento ¿Puede Salir Algo Bueno De Aquel Fanatismo Le Respondió Ven Y Ve Entonces Cuando Felipe Vino Ante La Presencia De Jesús Con Natanael Jesús Lo Miró Y Dijo He Aquí Un Verdadero Israelita En El Cual No Hay Engaño Él Dijo Rabí ¿Cuándo Me Conociste? Dijo Antes De Estevi Él Clamó Rabí Tú Eres El Hijo De Dios Tú Eres El Rey De Israel Cuando La Mujer Junto Al Pozo Llegó En Su Condición Inmoral Una Panorámica Algo Como Esta Para Sacar Agua Jesús Había Enviado Sus Disípulos A Comprar Comida Y Cuando Ella Vino A Sacar Agua Él Le Dijo Mujer Dame De Beber Ella Le Respondió No Es De Costumbre Que Tú Digas Eso Acá Tenemos La Segregación Pues Ustedes Los Judíos No Tienen Nada Que Ver Con Nosotros Los Samaritanos Y Nosotros No Tenemos Nada Que Ver Con Ustedes Él Le Dijo Pero Mujer Si Supieras Con Quién Estás Hablando Entonces Me Pedirías A Mí De Beber Yo Te Daría Aguas Que No Vienes Aquí A Sacar Él Descubrió Su Condición Lo Que Era Él Le Dijo Ve Trae A Tu Marido Y Ven Aquí Ella Le Respondió Yo No Tengo Marido Él Dijo Has Dicho La Verdad Porque Has Tenido Cinco Y Aquel Con Quien Estás Viviendo Ahora No Es Tuyo Ella Clamó Señor Me Parece Que Tú Eres Profeta Sabemos Que Cuando Venga El Mesías Él Nos Declarará Estas Cosas Jesús Le Dijo Yo Soy Con Eso Ella Corrió A La Ciudad Y Proclamó Vengan Y vean A Un Hombre Que Me Ha Dicho Todo Lo Que He 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 Se ¿No Será Este El Mesías Ahora Fíjense Él Hizo Esto Ante Los Judíos Y Los Samaritanos Pero Nunca Ante Los Gentiles Nosotros Los gentiles Éramos Paganos En Aquellos Días De Las Otras Naciones Todavía Con El Garrote En El Hombro Adorando Ídolos No Esperábamos A Ningún Mesías Él Únicamente Aparece A Aquellos Que Le Están Esperando Y Debemos Estar Esperándolo Pero Aquellos Que Reclamaban Estarle Esperando La Misma Iglesia Cuando Vieron Aquello Que Se Hizo Dijeron Él Es Un Diablo Es Un Adivino Es Belzebú Y Jesús Dijo Que Ese Pecado Les Sería Perdonado A Ellos Por Cuanto Él Aún No Había Muerto Pero Dijo Algún Día Vendrá El Espíritu Santo Y Hará La Misma Cosa Y El Hablar Una Sola Palabra En Contra De Eso Nunca Será Perdonado Es decir Este Día Presente Cuando Toda Palabra Tiene Que Cuadrar El Hablar Una Sola Palabra En Su Contra No Será Perdonado Ni En Este Mundo Ni En El Mundo Venidero Esa Fue La Simiente Real De Abraham Y Esta Simiente Real De Abraham Que Vino A Raíz De La Identificación De Aquel Hombre Sentado Ahí Con Abraham Vino Vino Para Probar Que Era El Mismo Dios Prometiendo En Este Día Como Fue En Los Días De Sodoma Así Será En Los Días De La Venida Del Hijo Del Hombre Cuando Él Se Esté Revelando Como Hijo Del Hombre Amén Este Es El Día En Que Se Debe Cumplir La Escritura Miren La Escena Que Tenemos Hoy Miren La Iglesia Donde El Hijo De Dios Miren El Día Deprimente Miren Todas Las Profecías Ahora Una Cosa Extraña Nuestros Visitantes Están Entonces Por Llegar Si La Escena Tiene Que Ser Igual Que Sodoma Hubieron Tres Que Vinieron Tres Hombres Sobresalientes Enviados Del Cielo Reconocemos Eso Eran Tres Uno Se Quedó Ahí Con Abraham Todos Comenzaron Ahí Pero Uno Se Quedó Con Abraham Los Demás Se Fueron A Sodoma Es Correcto Y Abraham Ya Tenía El Nombre Cambiado De Abraham A Abraham No Es Así Ni Una Vez En Toda La Historia En La Iglesia Del Mundo Ha Habido Un Evangelista Cuyo Apellido Termine En H AM Hasta Hoy Billy G R A H AM Correcto G G R A H AM Seis Letras A B R A H AM Son Siete Letras A B R A H AM Son Siete Letras Lo que significa El mundo El hombre Ven Fíjense en lo que ha ido a ellos Hoy día Son esos mensajeros del cielo Acaso Hay algún hombre sobre la tierra que predica el arrepentimiento tan claro como Billy Graham Ha habido un hombre que tenga el efecto sobre el pueblo como Billy Graham Nunca ha habido tal hombre internacionalmente O Billy Sunday y por el estilo estuvieron aquí en los Estados Unidos Pero Billy Graham es conocido a nivel mundial Ven ustedes de donde los está llamando a salir de Sodoma Y tiene su grupo acompañante de la iglesia pentecostal Oral Roberts Pero que del grupo elegido Que clase de señal deben ver ellos Que deben tener ellos Aleluya Pero sucederá que al tiempo de la tarde habrá luz Hoy se ha cumplido esta escritura Este día la promesa de Dios se ha cumplido Sabemos que es la verdad Él está aquí en esta noche igual como estuvo allá Ahora al predicarlo como dije hace rato Si uno predica algo y es la verdad según el evangelio Entonces Dios está obligado a vindicarlo ¿Es verdad? Entonces si es así Que el Dios que escribió la palabra Que el Dios que dio la profecía Que el Dios que es el Dios de la palabra Que se haga presente Y pruebe que él aún es Dios Como Elías subió al monte observando O sea Eliseo fue a observar a Elías Y le dijo yo deseo una doble porción Y el manto que tenía Elías cayó sobre Eliseo Él bajó y dobló ese manto y golpeó el río y dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y lo mismo que ocurrió a favor de Elías Ocurrió a favor de Eliseo Y el mismo evangelio El mismo poder El mismo hijo del hombre Que fue ayer, es también hoy y será por los siglos Hebreos 13.8 ¿Lo creen? Entonces les hago la pregunta Yo no puedo ser Él No obstante, Él está aquí Solo somos el portador Algunos de ustedes aquí que están enfermos y afligidos Que saben que yo no les conozco Permitan que Dios, si me puedo humillar lo suficiente Ustedes oren y pídanle a Dios Me supongo no hay ni una sola tarjeta de oración en el edificio, ¿es cierto? No, yo no, no repartimos tarjetas Tendremos reunión de oración en, o sea, sanidad para los enfermos en la iglesia Pero ustedes oren Y ustedes saben que soy completamente un extraño para ustedes Vean, ustedes de Jeffersonville me conocen No quiero que participe la gente de Jeffersonville Deseo más bien que sean los de afuera Veamos si Dios todavía revela Veamos si Él todavía es el mismo ayer y hoy por los siglos Hagan como hizo aquella mujer Él pasó por ahí y ella dijo Yo le creo a este hombre Tenía un asunto de flujo de sangre y ella dijo Si yo tan solo pudiese tocar la franja de su vestidura Creo que seré sanada ¿Es correcto? A causa de su fe, ese día la escritura fue cumplida Me envió a vendar a los quebrantados Y sanar a los enfermos y a los cojos Cuando ella tocó su vestidura y se fue a sentarse Él se dio la vuelta y dijo ¿Quién me tocó? ¿Cómo supo Él entre aquel gentío tan enorme? Quizás treinta veces de lo que están aquí esta noche Miles de personas ¿Cómo lo supo? Dijo, ¿Quién me tocó? Él no lo dijo solamente por decirlo Pero lo dijo porque era la verdad Y él dijo, ¿Quién me tocó? Directamente miró a la pequeña mujer Donde ella estaba sentada o estando En cualquier posición que estaba Y de repente miró alrededor y vio a la mujer Ahí donde se sentaba o de pie O en la posición que estaba Y le dijo que su flujo de sangre había cesado Ese fue Jesús ayer Ese es Él hoy ¿Lo creen? Yo no lo conozco a usted Pero Dios sí lo conoce Usted tiene dolores en el costado Que le están molestando Eso es verdad Usted estaba sentado ahí Orando al respecto ¿Soy yo un extraño para usted? ¿Somos extraños el uno para el otro? Póngase de pie si así es Yo no le conozco Es este hombre aquí en la esquina Este joven También tiene usted problemas con la garganta Es la verdad Está orando por eso Está muy nervioso acerca de algo Usted tendrá que irse de la reunión Porque usted es un ministro Y tiene algunos compromisos que atender Esa es la verdad Así es ¿Cree usted que Dios conoce quién es usted? Reverend Mr. Smith Now you can go and be healed Es el reverendo Señor Smith Ahora pueda irse Y ser sano Jesus Christ Made you home Jesucristo lo ha sanado Vaya a su reunión Su garganta no le molestará ¿Quién le tocó? Él a quien tocó Hay un hombre sentado aquí atrás Está sufriendo Tiene un tumor en su pulmón izquierdo Él no es de aquí Usted ha sido trabajador en las minas Eso es correcto Soy totalmente extraño a usted Si eso es así Mueva la mano El tumor está en su pulmón izquierdo Y está programado de inmediato Para una operación ¿Es cierto? Usted no es de aquí Usted viene de otra ciudad Usted es de Virginia Eso es correcto ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Señor Mitchell Correcto Vaya a casa y sea sano Jesucristo lo sana Pregúntele a ese hombre Nunca lo he visto en mi vida Estaba sentada ahí orando Este día Esta escritura Por acá está sentada una dama Detrás de mí Así como Sara Allá en la tienda Ella está orando Por una hija Póngase de pie La hija no está presente Está en otra parte La hija Y usted está igual Como cuando la mujer Vino ante Jesús Que tenía una mujer Gravemente atormentada Por un demonio La mujer Es la niña Está endemoniada No está aquí Ella es de Usted es de Carolina del Norte ¿Cree usted eso? Y esa es la verdad ¿No es así? Señora Orders Usted puede regresar a su casa Si usted cree con todo su corazón Usted encontrará a su hija Como fue encontrada aquella Cuando Jesucristo en aquellos días Dice que quedó sana Hoy esta escritura La señal de Sodoma La señal de la supercimiente La señal de la iglesia natural Hoy esta escritura Se ha cumplido en vuestro medio ¿Lo creen ustedes? ¿Lo aceptan a él en este momento Como su salvador y sanador? Pónganse de pie Cada uno de ustedes Y digan Yo acepto mi sanidad Yo lo acepto como mi salvador Yo le acepto como mi rey Cada uno de pie Este día Este día Escuchen amigos Él leyó la escritura Devolvió la Biblia al sacerdote Y dice Todos los ojos del pueblo Estaban fijos sobre él Y él los miró y dijo Hoy se ha cumplido Esta escritura Yo les he leído Las escrituras Con más de una docena De evidencias Que estamos viviendo En los últimos días En la generación Que verá a Jesucristo Volver a la tierra Y esta noche Les digo nuevamente Hoy se ha cumplido Esta escritura Ante vuestros ojos Ustedes allá en Tucson Ustedes en California Ustedes en Nueva York Y a través de estas conexiones telefónicas Hoy se ha cumplido Esta escritura Ante vuestros ojos Gozémonos Y alegrémonos Porque las bodas Del cordero Están a la mano Y su novia Su novia Se ha aparejado Levantemos nuestras manos Y démosle gloria Todos juntos Dios les bendiga